Los días 7 y 8 de marzo vamos a tener el beneplácito de concretar las segundas jornadas de segunda edición del Congreso de Derecho Procesal. Así como lo anunciáramos cuando cerrábamos el primer congreso allá el año pasado, bueno, hemos podido concretar esto juntamente con el Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Obviamente es un gusto para este colegio poder tener esta oportunidad. Sí, totalmente. Realmente hemos sido distinguidos por el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, eligiéndonos como sede. Bueno, y a esto se va a referir el doctor Prino. Bien, doctor Carlos Prino, la importancia y también la seguramente tarea que han tenido que desempeñar, desarrollar, para poder concretar la verdadera magnitud que tiene este segundo congreso. Sí, sí, cabe destacar el esfuerzo que lleva adelante el Colegio de Abogados, obviamente, conjuntamente con el Instituto Panamericano de Derecho Procesal. No es común que en una ciudad como Belville tenga un congreso de esta envergadura. Es decir, los disertantes que nos van a acompañar, uno lo puede ver en congresos en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, pero no es común en una ciudad del interior del interior. Valga esto como un motivo para invitar a los colegas. Tenemos la posibilidad, los colegas quienes somos abogados en el interior, de acceder con mucha facilidad a un congreso de esta envergadura, de esta calidad de expositores. Obviamente que esto es fruto de un gran esfuerzo del Colegio de Abogados, porque, te lo reitero, no es común que un colegio con las dimensiones del Colegio de Abogados de Belville, que es importante, pero tiene sus limitaciones, haya organizado un congreso de esta importancia, que es incluso preparatorio de un congreso internacional. Yo creo que esa cuestión cabe destacarla. Y no perdamos la oportunidad. Quienes somos los abogados de Belville, nos inscribamos y aprovechemos esta oportunidad, que no es fácil de conseguir. ¿Deben inscribirse, antocia de Belville, como profesionales de la zona? Sí, sí, deben inscribirse y hay tiempo hasta el momento del inicio del congreso, que es el día 7 de marzo. Tenemos la suerte de que nos acompaña el gobierno de la provincia de Córdoba, la legislatura de la provincia lo ha declarado de interés y beneplácito, lo mismo la Municipalidad de Belville, igual que el año pasado, con todo el aporte que hace desde lo logístico, el apoyo en general que necesitamos, también editoriales y la Universidad Nacional de Córdoba. Lo ha declarado también de interés institucional y la Secretaría de Extensión Universitaria, que lo ha declarado como una actividad de extensión de la universidad. Así que todo esto implica para nosotros un aliento importante por lo que dijo el doctor Prino, lo que significa llevar adelante la organización y de esta manera, con aportes de esa trascendencia, siempre es mucho más motivador trabajar. Quiero decir además que no solo abogados pueden participar, sino también jueces de paz de la región, estudiantes de derecho, o sea que es para una gama de asistentes bien amplia y esperamos que, y al igual que el año pasado, sea masiva la participación. Tenemos que destacar que la calidad de los disertantes es de primer nivel, tenemos a los directores de carreras de posgrado, tanto maestrías como especializaciones de derecho a procesar, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Rosario, de la Universidad Austral de Buenos Aires, entonces el nivel docente y el nivel académico de este Congreso realmente es muy importante. Tenemos también la participación de ministros de Corte Suprema de Justicia, tenemos el ministro de Corte de Salta, el ministro de Corte de Mendoza, lo que redobla también los esfuerzos del año anterior para tener participantes de esta envergadura. Tenemos también, por supuesto, disertantes internacionales, en la presencia del doctor Joel Melgarejo Alegreto, que a su vez es el presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal a nivel mundial. El igual que el año pasado hemos conseguido la declaración de interés institucional por parte del Tribunal Superior de Justicia, lo que realmente es un apoyo muy importante para el Congreso que está en marcha. También quiero destacar que vamos a ampliar el espacio para el debate porque eso fue uno de los requerimientos del público. Ha sido un éxito el Congreso anterior y ha dejado muchos interrogantes. Por eso este año hemos decidido ampliar la posibilidad de debate y darle más tiempo a todos los paneles para que se pueda realizar este intercambio.